Excelaris, las mejores fiestas te invitan Queridos diablillos, llegó la hora de nosotros emergir Para mi super fiesta de noche de brujas Logré que Macardino se auspiciara con todo el alcohol y le llamaré Esonai, regreso Ahora escuchen mis palabras Para poder entrar a la fiesta deben reservar y recibir la pulsera azul Todos querrán entrar a esta fiesta, así que si no tienen su pulsera Y no la llevan puesta a la puerta, no pueden entrar Ahora sepan esto, es fiesta de disfraces Y tienen que vestir uno, vayan ya a prepararse Si te pierdes mi fiesta eres un perdedor Será la mejor noche de brujas de todas Te esperamos este 28 de octubre en el Salón de Eventos Sabo Gavip Ven y disfruta de una noche inolvidable Parra libre, concursos, show gogo, disfraces y mucho más Preventa y más informes al 921-116-2497 No faltes, la última y nos vamos Hola Georgie Esonai, regreso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video